Delincuentes allanaron la iglesia del barrio La Soledad en Sachila para robar la corona de oro de la imagen que representa a la Virgen de la Soledad. La policía ya conoce de este caso, pero no ha podido identificar a los presuntos responsables. El hecho fue descubierto por un trabajador del recinto religioso. Con información de MBM Televisión.